Hacer conciencia sobre donación de órganos no es un asunto exclusivo de adultos. Los jóvenes no están exentos de necesitar un órgano para sobrevivir, ni mucho menos en convertirse en donadores cadavéricos. Por ello, el Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos realiza en conjunto con la Federación de Estudiantes Universitarios la campaña de concientización Mi Corazón es tu Corazón, con la que se busca hacer conciencia e informar a estudiantes de preparatorias y universidades. Una de las coordinadoras de donación de este organismo, Ruth Aguilar, señaló que el primer paso de esta campaña es despejar los mitos que existen sobre la donación de órganos para después sumar más, sí, yo soy donador de órganos. Estamos tan llenos de mitos y creencias que la verdad son falsedades, aquellas situaciones de poner en tu licencia que eres donante y que si llegas a tener un accidente te dejan morir y entonces por eso los chicos deciden no hacerlo. Eso es algo de lo que aquí en las pláticas se menciona muchísimo para que se den cuenta que la realidad es otra de lo que normalmente la sociedad sabe. Entonces, abre un panorama y la verdad la información viene de primera mano porque los coordinadores de donación somos la gente que hacemos esta labor. Entonces, los chicos saben que en realidad lo que se hace está bajo la transparencia y la legalidad. Mi Corazón es tu Corazón llegará a más de 100 mil estudiantes universitarios de la UDG y el objetivo es que ellos, a su vez, socialicen el tema con sus familias para que se adopte en todos los hogares del Estado la cultura de la donación de órganos y tejidos. Actualmente, Jalisco es líder a nivel nacional en trasplante y donación de órganos debido a programas exitosos como Hospital Donante. Al respecto, el secretario técnico del Consejo Estatal de Transplante de Órganos y Tejidos, Raimundo Hernández, señaló que buscan ampliar el programa y que se sumen más instituciones médicas, además de las 20 que ya están incorporadas a este programa. Nos beneficia el presupuesto para este siguiente año incrementar el número de coordinadores y de apoyo a las instituciones para que podamos estar presentes en el momento de toda muerte en nuestros hospitales y que de esta forma los coordinadores hospitalarios tengan la oportunidad de hablar con las familias de este tema tan importante que es la donación. Para el cierre de este año se buscan triplicar las 51 donaciones cadavéricas que se consiguieron en 2014. En lo que va del año ya suman 70 donaciones de este tipo. Con imágenes de Sergio Olague, Luíani Salazar, C7 Noticias.